En las últimas horas se ha calentado el tema de la desaparición del subsidio para las estancias infantiles que antes operaban con recursos de Cedesol. Este día en la mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que mantiene su decisión de retirarles el subsidio a las estancias infantiles. Argumenta que detectaron una serie de irregularidades en el manejo de estos espacios y que muchos trabajaban en la ilegalidad. Incluso que muchos ponían en riesgo la seguridad de los niños. En el caso de las estancias infantiles, vamos a entregar el reporte y también les digo que recibían menos de lo que van a recibir ahora. Se los adelanto. No van a dejar de recibir el apoyo. Los padres. Y van a tener su apoyo y va a ser más. Ellos, libremente, si continúan entregando esos recursos a quienes manejaban las estancias infantiles. Yo sé que esto no les ha gustado. Algunos tenemos también la protesta de organizaciones sociales, de organizaciones campesinas, de otras asociaciones que recibían recursos. Ya eso se terminó. Vamos a procurar que sea de manera directa. La mañanera del presidente de la República que se mantiene en el tema de retirarle el subsidio a las estancias infantiles. ¡Aplausos! ¡Aplausos!